Hola amigos, ¿qué tal? ¿cómo están? Soy Marcelo de Faria, aquí su servidor, y bueno, una vez más, voy a hacer un videocito, videíto, videocito, ya no sé, en español, para los que me acompañan, principalmente de mi amada México, ¿va? Bueno, la palabra que tengo hoy es sobre familia, sobre lo primero que tenemos que estar muy atentos a esto, ¿por qué digo eso? Me he dado cuenta que el papel del enemigo, del diablo, de lo que ustedes quieran llamar, es que las familias se aparten, que las familias se destruyen, que las familias ya no estén juntas, ¿no? Entonces, lo que me llamó mucho la atención fue leyendo un libro que se llama Generales de Dios, no me acuerdo quién es, quién lo escribió, pero ustedes si quieren tener una experiencia muy buena, es de esos libros que te pones así, ¿y qué va a pasar? ¿y qué va a pasar? Habla de personas que fueron muy usadas por Dios, normalmente en los años 1900, cuando fue la revolución pentecostal, allá en Estados Unidos, y me llamó mucho la atención la historia de un señor que se llama John Lake, este señor que era el apóstolo del de cura, como como lo conocían, de hecho, se platica que él hizo más de cien mil curas de enfermos y de enfermedades, muchas de ellas muy graves y ya sin esperanza por la medicina, y platica que él, por estar siempre en la calle, siempre en viajes, siempre ahí con sus compromisos, haciendo la obra de Dios, dejó su familia, su primera familia, dejó sus hijos sin padre, casi casi, su mujer sin esposo, y me llamó la atención eso, porque en Mateos, en Mateos 15, 3, 6, habla al respecto de eso, ¿no? Que si puedes leer, es que como no traigo mi Biblia en español todavía, no lo noté, pero Mateos 15, 3 y 6, habla al respecto de eso, de mucha gente se olvida de lo principal, ¿no? La primera cosa, el primer proyecto que Dios hizo fue la familia, y nosotros tenemos que cuidar nuestra familia, nosotros tenemos que celar por nuestra familia, la obra de Dios, hacer la obra de Dios, sí es muy importante, pero Dios nos dio una familia, el proyecto original, Adán y Eva, ¿no? Era la familia, entonces muchos de de nosotros dejamos de cuidar la familia, muchas veces para trabajar demasiado, incluso hay gente que trabaja mucho, mucho más, y y va a la casa solo a dormir, por ejemplo, para poner el hijo, para que vaya a la escuela todo el día, eso tienes que ponerte a pensar si compensa, si vale la pena hacer eso, ¿no? Entonces, por eso me llamó mucho la atención, porque hoy en día nosotros hemos estado acelerados, hemos estado todo el tiempo pensando en otras cosas, y a veces dejamos nuestra familia de lado, dejamos nuestros papás, dejamos nuestros hijos, nuestras esposas, entonces hago, sí, una alerta, porque Dios puso en mi corazón al leer este libro, y al leer la palabra de Dios, ¿no? En Efesios 5.25 dice, esposo, ame a su esposa, así como Cristo ama a su iglesia, y dio la vida por ella. Muchos de nosotros dejamos la esposa, o dejamos de decirles cosas bonitas, dejamos de ayudarlas, dejamos de vivir momentos donde una pareja debe estar en unión, debe estar feliz, debe estar alegre, para hacer otras cosas. ¿Cuánto tiempo hace que tú no platicas con tu esposa por lo menos media hora? Yo te digo algo que hoy me di cuenta caminando en el parque con mi esposa, nosotros platicamos allá media hora, cuarenta minutos, y cuando estamos aquí en la casa, a veces se nos pasa, porque ella está haciendo sus cosas, yo haciendo mis cosas, ocupados, y cuando vemos pasó el día, y ni platicamos, entonces nosotros creamos un momento para que nos pudiéramos hablar, para que nos pudiéramos estar en contactos, y expondo, ¿no? Todo lo que pensamos, y las ideas, y los proyectos, entonces eso es muy bueno, haga esto. En Salmos 127.3, los hijos son herencias del Señor. Son herencias del Señor, y bueno, les tengo que decir algo, muchos ponen los hijos adelante de su pareja, y no es así. Tú tienes que poner tu pareja siempre adelante, incluso le tienes que decir a tus hijos, mira, primero viene mamá, primero viene papá, después vienes tú, porque tú te vas, y así es la vida. Los hijos son importantes, sí debemos enseñarlos el camino que deben caminar, sí, pero nuestros esposos, nuestras esposas van a estar siempre con nosotros, entonces nosotros tenemos que hablar mucho por eso, y no darles autoridad mayor a los hijos que a nuestros compañeros, ¿no? Hay que tener mucha atención en eso. Entonces, hable claramente con tus hijos. Papá es más importante, mamá es más importante. Incluso aquí en la casa, si preguntan a mi hija, hija, ¿quién es más importante en todo el mundo mundial? Como diría el chavo, Dios. Dios. Después, mira, para ti es mamá, y para mamá eres tú, y después vengo yo, sí. Y mira que no creo ningún problema en su cabeza, no creo ninguna reyección en su cabeza, ¿me entienden? Entonces, hay que poner estas cosas muy claras. En Éxodo 20, 12, 20, 12, dice, honra a tu padre, a tu madre, para que tengas una vida, una vida, ay, lejana en la tierra que el Señor te da. Honrar a tu padre, a tu madre, es nada más que aceptarlos como ellos son. Muchos de nos culpamos a nuestros padres porque, ah, no me dio lo mejor, no me creo. Mira, los papás siempre. Hay, sí, excepciones, pero la mayor parte, los papás dan la vida por los hijos. Los papás dejan de comer lo mejor para dar lo mejor para que el hijo coma. Dejan de vestirse mejor para que el hijo se vista mejor. Entonces, sí, sepa que a pesar de las limitaciones de tu padre, los miedos de tu padre, los temores de tu padre, ellos dieron lo mejor. Entonces, aceptarlos como son, con las ideas que tienen, con la creación, con la creación que tuvieron, eso es honrar a tu papá y tu mamá. Hágalo y vas a ver cómo va a cambiar las cosas. Acéptalos como son, ¿va? No los juzgues y no intente cambiarlos después de viejos. Todos sabemos que no va a pasar. Te vas a estresar con ellos, te vas a poner de malas y ellos contigo y eso no va a ser bueno para ningún otro. Entonces, respeta a tu papá, a tu mamá. Ámalos así como ellos son, ¿va? Cuidado con tus hijos. Checa lo que están mirando. Muchos papás trabajan mucho hoy y dejan sus hijos siendo creados por youtubers. Muchos papás dejan sus hijos creyendo en cosas que ven en la tele o que personas hablan en la tele, en las tablets, en las computadoras. Tenga atención. Esté siempre cerca. Críe memorias para tus hijos. Jueguen juegos juntos en familia. Bailen en familia. Miren películas en familia. Críen memorias para que ellos se recuerden ya que crezcan. Cómo mi familia era buena. Cómo mis papás me amaban. Muchos no se dan cuenta lo cuánto nosotros los amamos hasta aquí se van y se dan cuenta todo lo que hacíamos, ¿va? Entonces, esta es la palabra de hoy. Cuídalo primero. Cuida tu familia. Cuida tus hijos. Cuida tus parientes, ¿va? Dios los bendiga. Los quiero mucho y muchas gracias por estar aquí. Acordándose que si te gustó este mensaje, compártelo, envíalo a personas, a familias que tú crees que necesiten oírla. Y bueno, mi canal de YouTube es arroba marcelodefaria8 que es el símbolo del infinito, ¿va? Mi Instagram, arroba marcelo te mandaré. No se olviden de seguir. Un beso a todos. Cuídense mucho. Nos vemos.